LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa donde tenemos doble conexión Hoy, como ya sabéis, la magia desde que, bueno, pues trabajamos en remoto desde que tenemos ocasión Para mi desgracia en este aspecto, porque me encanta tener a David cerca Y también ya no solo por un aspecto sentimental y por el aprecio que le tengo Sino porque, oye, esto de charlar con la gente cara a cara Pues también, quieras que no, se echa de menos Sabéis bien que esto es un podcast y que como tal es atemporal Y es más, seguro que ahora mismo está ahí desde el 2055 pensando ¿Pero qué dice este? Pues bueno, os abríis un libro de historia Y veréis la que se le dio aquí en 2020-2021 Y como poco a poco, pues se ha ido normalizando Oye, y estamos más que contentos Y aquí nunca ha faltado el optimismo Porque nunca jamás falta esa dosis de LUNES INSPIRADORES De LUNES OPTIMISTA en este podcast Que lleva una larga trayectoria Son casi de 5 a 6 años Con, bueno, cerca de 300 invitados Y hoy, pues, se añade uno más a esta lista extraordinaria Con el que tendremos ocasión de charlar Pero antes, damos, como siempre, la bienvenida Como decíamos antes de empezar, la London Calling Conectando con David Tomás desde Londres ¿Cómo estás, David? Muy bien, oye Pues como siempre, aquí arrancando la semana Los lunes, que siempre es un día inspirador ¿Verdad, Edu? Desde luego, desde luego Oye, qué energía nos da Y nos decías ahora que te está lloviendo por allí Y decíamos, qué extraño que te llueva por Londres Esto sí, esto sí Aquí el verano es cortito Bueno, a la que tienes buen tiempo Por eso tienes unos parajes por ahí Que son una auténtica maravilla Quien te siga en Instagram, que lo sepa Que se hace unas fotos que a veces piensas Madre mía, qué envidia, qué envidia Esa y la de Stone Age Que también me dio una envidia extrema Verte en ese paraje histórico Y también digno de ciencia ficción Bien, vamos al lío Venga, va, que aquí al final acabarán siendo otros lunes Y aquí de lo que se trata es de inspirarnos con nuestros invitados Antes de empezar por eso Que nos gustaría saber cuál es el reto líder Que nos toca y que nos propones esta semana, David Pues mira, seguimos en el mes de junio El reto va de la productividad Y esta semana, fíjate que se trata de Hacer las cosas bien a la primera Muchas veces somos poco productivos Porque cometemos pequeños errores Detalles que fallamos Que hacen que luego tengamos que empezar de cero O solucionar ese problema Que hemos creado por no fijarnos a la primera Entonces, la mejor forma de ser productivo Es hacerlo bien desde el primer minuto Entonces vamos esta semana a centrarnos Cuando hagamos una tarea Vamos a ver si la estamos haciendo De forma perfecta Y con las ganas e ilusión que necesitan Oye, pues qué maravilla Ya sabéis, el reto líder Comentarlo en las redes sociales En las vuestras propias, obviamente Y comentárselo a David Porque es que realmente Sí que es verdad que llega un punto En que David te escribe tanta gente Que tú te preocupas Casi casi religiosamente De ir contestando Y de ir leyendo todo lo que te llega Algo que, como es muy lógico Agradeceis una barbaridad Como también agradecemos Que hoy nos acompañe Manu Romero ¿Cómo estás Manu? Bienvenido Muy buenas Oye, estoy encantado de estar aquí Y además de Lunes Inspirador Con gente inspiradora A David ya lo conocía He tenido la ocasión de conocerte hoy Y gente maravillosa Que al final te permite Pues también el trabajo conocer Porque de otra manera Seguramente no nos hubiéramos conocido Así que gracias Por darme esta oportunidad De estar aquí en un Lunes Inspirador Con contigo Con David Y mirar las cosas De forma diferente Y compartir un buen ratito Más allá de la parte profesional También conocernos un poco Más en la parte personal ¿No? Qué bueno Oye, pues te agradezco Mucho tus palabras Porque al final se trata de eso De descubrir Ese lado humano Que todos tenemos Detrás de estas Largas y exitosas Llena de todo tipo De anécdotas Trayectuales profesionales Que como siempre Pues oye Nos encargaremos en nada De empezar a descubrir En tu caso Pero ahora nos gustaría saber ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti El primer día de la semana? Pues mira Fíjate Es una pregunta Súper interesante Porque al final Un lunes Es cierto que mucha gente Lo ve como Un día de vuelta al trabajo Y lo ves desmotivado Y poco inspirador ¿No? Haciendo referencia A vuestro podcast Y sin embargo Tengo la suerte De trabajar en algo Que realmente me apasiona Y para mí un lunes Es el momento De retomar proyectos Que yo disfruto ¿No? Yo tengo la suerte Tengo un trabajo Que prácticamente Es un hobby Que hago aquello Que me gusta De la manera que me gusta E incluso Haciéndolo Con los clientes Que nos gusta trabajar ¿No? Y precisamente Es eso Un lunes Un lunes Es la oportunidad De disfrutar De tu otro hobby De hobby laboral Y de emprender Muchas iniciativas Que o tienes en marcha O que están por iniciar Y siempre los lunes Son un gran momento De cogerlo con energía ¿No? Siempre cuesta un poquito Sacar esa patita De la cama Como yo digo Cuando hace frío Pero que una vez Estás en la oficina O empiezas a trabajar Que realmente lo disfrutes Porque al final Pasamos muchísimas horas En el trabajo ¿No? Qué bueno Pues sí La verdad es que sí Son muchas las horas Y es más Ahora también se nos ha permitido Otra perspectiva De lo que es Nuestro día a día En el trabajo En el que un poco Pues bueno Algunos ya están en mix ¿No? Que van y vienen Del trabajo Están en casa Algunos que están en casa Todo el día ¿No? Y oye Que al final Ahí Cada uno Hace su ejercicio Interior Para desconectar Y también para reconectar Como no Muy bien David Vamos a descubrir La trayectoria De nuestro invitado Cuando quieras Pues sí Vamos a hablar De tu trayectoria Manu Yo le conocí Ya hace unos años Él es fundador De una empresa Departamento de Felicidad Fijaros Que nombre Más interesante Que además Tiene su propio blog Y su propia Digamos Pues canales De comunicación ¿No? Tanto en podcast Como en radio O sea que bueno Es muy activo En este sector Que es el del Bienestar Y la felicidad En el trabajo ¿No? Que es algo Que afortunadamente Va en auge Pero bueno Vamos a hablar Con Manu De sus inicios Tú estudiaste Económicas Cuéntanos Oye La educación Que recibiste A nivel familiar Los valores Que te dieron Y por qué Haces económica Si no haces Otra carrera Pues mira La pregunta Es realmente Al punto ¿No? Y es que yo siempre Considero Que lo que somos hoy Es fruto de lo que Hemos vivido ¿No? Y fíjate En mi casa Yo lo que he vivido Siempre es el poner La familia Por delante de todo ¿No? La familia siempre Está por delante de todo Y además He vivido en una casa Donde mi padre Era autónomo De alguna forma Empresario De alguna forma No empresario ¿No? Ya sea A nivel Más grande O a nivel Más pequeño Es picapetero Entonces He mamado Siempre El hecho También De ser autónomo De emprender De buscarte la vida Y yo creo Que eso también Te invita ¿No? Luego A poder afrontar Estos desafíos El tener Ese bichito Ahí De querer Crear tus propias Cosas Y moverte Y como os decía Sobre todo Siempre la familia Por delante O sea Cuando había que tomar Decisiones Me he dado cuenta De que siempre Cuando se tomaba Una decisión Era poniendo Por delante La familia ¿No? Y eso creo que al final Tiene mucho que ver También con el trabajo Porque cuando estamos En un lugar de trabajo Si nos damos cuenta Cuando trabajamos Con gente Es como nuestra Pequeña familia laboral También ¿No? Y pones por delante A las personas Siempre Sobre Sobre Procesos Y al final Te lleva A que Obtengas unos mejores resultados Y también También pasa en la familia ¿No? Al final Eso es lo Que he mamado Y de alguna forma ¿Por qué llegué a estudiar Económicas? ¿No? A de administración Y dirección de empresas Pues bien A mí es cierto Que había ciertas áreas Que me gustaban ¿No? Yo soy un apasionado Del marketing Soy un apasionado Del mundo de la empresa Del emprender Me gustaba mucho Leer sobre Emprendeduría Me gustaba mucho El tema de la gestión De personas Y me di cuenta De que administración Y dirección de empresas Al final era eso ¿No? Era un conjunto De todas esas áreas Y te permitía Conocer un poquito De cada una Para luego Acabar profundizando Donde querías Es verdad Que luego la universidad Me tiré hacia marketing Porque a mí Lo que yo recibí En la universidad Es que recursos humanos Era una área Súper administrativa ¿No? Bajas Nóminas Poquita cosa más Todo muy administrativo Y no me enganchó Entonces tiré más Por el marketing Estuve años Trabajando en marketing Y poco a poco Me fui dando cuenta De que Hecha recursos humanos Cada vez Iba más alineado Con marketing ¿No? Porque entendí Que al final Un empleado Es el cliente interno De una empresa Y que al final Tienes que venderle Tu proyecto Tus desafíos Cualquier cosa Tienes que vendérsela A un empleado Porque al final Tienes que cuidar de él Y tratarlo Como a un cliente externo Que tratamos de darle La mejor experiencia Por eso se ha hablado Tradicionalmente De la experiencia de cliente Y hoy hablamos De la experiencia del empleado ¿No? Pero bueno Así es un poco Como fui llegando A este mundo Y desde entonces Pues bueno Fundé un blog Como ha dicho bien David Y ese blog Es el que Me trajo hasta aquí Porque al final Me di cuenta De que había Una tendencia en auge Es verdad Que yo empecé A hablar de esto Cuando prácticamente Nadie hablaba Y éramos unos pocos David entre ellos También que David Lleva muchos años Hablando de esto Incluso ha escrito Un libro sobre ello También ¿No? Y precisamente Pues bueno Eso me dio la oportunidad De conocer a gente Tan maravillosa Como David Y bueno Cuando empiezas En algo que realmente No está muy desarrollado La gran oportunidad Que te da Es de conocer A todos los pioneros De conectarte con ellos Y de tenerte Siempre en la cabeza Y crear proyectos juntos Y compartir Y hasta aquí llegamos ¿No? Bueno Que no es poco Que no es poco Ahora hablaremos Que tú también Has escrito un libro Hablaremos de él Pero a mí me interesa Una faceta Que es la siguiente Esto Cuando tú arrancas El blog Ya es con la idea O sea Ya has dejado Tu trabajo En marketing online O empiezas El blog Como un experimento Para hablar de algo Que a ti te interesa Y acabas viendo Que aquello puede ser Una empresa Efectivamente De alguna manera Fue una combinación De ambas ¿No? Es verdad que cuando estás Dentro del mundo Del marketing Te gusta probar Todo lo que aprendes Y aplicas ¿No? Y el blog Empezó un poco así Es verdad que Todo fue un conjunto Con otra cosa Que a mí me pasaba ¿No? Yo soy de aquella generación Que se topó En plena universidad Con la crisis Del bubi inmobiliario El 2008 Entonces mis padres No me podían pagar La universidad Y me tuve que compaginar Los estudios Con tres trabajos distintos Desde trabajar En una pizzería Repartiendo pizzas Aguantando lluvia Y nieve Cuando era necesario A dos trabajos Muy distintos En una startup tecnológica Y una agencia De venta de cursos De idiomas En estas dos últimas Estaba súper bien En cambio En la pizzería Aquello era un infierno A través de trato A las personas ¿No? Y un día En un viaje en moto Que además me encantaba Porque eran momentos De reflexión Esto es como Cuando vas en coche Conduciendo Y has llegado al destino Y dices No sé ni por dónde he pasado Pero he llegado Porque ya lo tienes automatizado En la moto era un poco igual ¿No? Sabías que tenías que ir A repartir esas pizzas Pero eran momentos De reflexión De pensar Y bueno Se me cruzó un cable Y dije Oye ¿Qué relación debe haber Entre estar feliz? Porque yo donde estoy feliz Quiero sumar a la empresa Quiero que crezca Y donde no estoy tan bien Sin embargo No les deseo el mal Pero tampoco deseo Que crezca esta empresa Porque considero Que no lo están haciendo bien ¿No? Se me encendió la bombilla Empecé a investigar Sobre el tema Vi que no había Prácticamente nada escrito Ni en España Además En inglés tampoco Contaba mucha cosa Más allá de estudios De universidades De algunos casos de éxito Como todos conocemos De Zapos De Google Y entonces dije Oye Si no hay nada escrito En español Pues voy a empezar yo el blog ¿No? Empecé Felicialmente abajo.es Y bueno Fue un auténtico boom Empezó a crecer en visitas A crecer A crecer Alcanzando pues Cerca de 250.000 visitas mensuales A día de hoy Tienen una acumulada De más de 6 millones La verdad que fue un boom A finales de 2016 Si no recuerdo mal Nos contactan dos empresas Además en el mismo mes Era como una señal ¿No? Y que bueno Que hacía tiempo Que seguían nuestras iniciativas Que en aquel momento Era yo Detrás de este mismo ordenador Y que querían Que les ayudáramos A generar este tipo De iniciativas ¿No? De felicidad laboral En sus empresas Entonces ahí es donde Me di cuenta Que el auge Era muy importante Y que las empresas Necesitaban de esta especialidad Que realmente Parecía que nos contaban Porque estaban contactando A un blog Sin página de servicios ¿No? Y es ahí cuando Nos piden ayuda Y empiezo a plantearme Que el departamento De felicidad Tendría mucha cabida Y bueno Desde entonces La verdad que Lanzamos departamento De felicidad Y vivimos Rentablemente Desde el día uno Oye Te quería preguntar Cuando te contactan Las empresas ¿Tú seguías trabajando En temas de marketing? ¿O ya estabas pensando En dejarlo? O sea Estaba trabajando En temas de marketing En una agencia En Granollers Estaba trabajando En ello Pero sí que es verdad Que cuando empiezo A ver este boom Y este auge Yo siempre había tenido Como os he comentado El interés emprendedor Y leía muchísimo Y el que es emprendedor Tú David Lo sabes bien Lo lleva en la sangre Y sabe que tarde o temprano Saldrá esa oportunidad Es cierto que De alguna forma No la busqué No la elegí Pero surgió No sé si destino O cómo llamarlo Pero surgió esa oportunidad Y me lancé de cabeza A ver con mi empresa Les trastoqué los planes Porque me dijeron Que tenían pensado Ponerme a liderar El área Dentro de la agencia Y demás Pero que realmente Me entendían Ahí fueron muy cercanos Que ellos habían sido Emprendedores Y que entendían esa vena Y me dieron todas Las facilidades Para poder hacerlo Es verdad Que yo también Les di las mías Les di meses De antelación De aviso Y bueno Es ahí cuando Decido lanzarme Y crear el proyecto Y paralelamente Unos meses Trabajando en la empresa Y ya creando Todo Pues todo lo que es necesario Para lanzar una empresa Paralelamente Y a partir de ahí Pues me lancé con todo Este es un modelo Por eso que es muy interesante Sobre todo Para los que nos escucháis Que estáis pensando Oye me gustaría Hacer alguna cosa Me gustaría saber Si esto me motiva Y al final Oye es Dedicar un tiempo Empezar a crear contenido Que puede ser pues Un canal de YouTube O un blog O tus redes sociales mismas Pero que eso te puede Acabar generando Oportunidades Te has dicho Oye no sé si fue Casualidad o suerte Pues hombre Ya te digo yo que no O sea fue que estuviste tú Picando piedra Y escribiendo los contenidos Haciendo el research Pero claro Para ti era muy fácil Porque era algo Que te apasionaba Es decir Era algo que no te importa Oye pues este fin de semana Voy a estar tres horas Haciendo esto A mí aquí hay una reflexión Que ahora te diré Cómo se aplica el trabajo Pero Que muchas veces A las personas Cuando te falta energía Es porque no estás haciendo Algo que te gusta Porque el momento Que tú haces algo Que te gusta El nivel de energía Tuyo aumenta Entonces tu capacidad De hacer cosas Se multiplica Y no tienes la necesidad De decir Ostras pues Encefalograma plano Pongo Me pongo a ver aquí Una serie De Netflix Y desconecto del todo Porque esto me motiva mucho Tú que ya Ahora llevas Varios años Acompañando a empresas ¿Qué relación ves Entre este nivel de energía Y la capacidad De hacer cosas? Eso que has dicho Es súper especial David Fíjate que algo De lo que trabajamos Dentro de los diferentes Factores Que trabajamos Para hacer empleados felices Dentro de las empresas Es precisamente Centrarnos en el trabajo Que hace una persona Como tú dices Cuando haces algo Que realmente te gusta Y que es Lo que a ti Realmente te llena Eso te lleva A entrar en Lo que llamamos Un estado de flow Donde sientes Que las horas pasan Y cuando te das cuenta Ya prácticamente Es la hora de ir a comer Y no te has dado cuenta Incluso te has olvidado De almorzar Eso pasa Cuando realmente Pones a las personas Adecuadas A hacer lo que realmente Deben hacer Obviamente No nos vamos a mentir Dentro de cualquier trabajo Tú lo sabes David Lo sabe Edu Lo sé yo Dentro del global Te tiene que gustar Pero obviamente Hay tareas Que te gustan Unas más que otras Y también vas a tener Que hacer tareas Que a lo mejor No te gusten tanto Hay que ser también realistas En esto de la felicidad laboral Porque a veces Vendemos una Una magia especial De que esto es Simplemente hacer Lo que te gusta No O sea El global te gusta Obviamente hay tareas Que no te pueden gustar tanto ¿Vale? Obviamente dentro De tus tareas Tienes que hacer Todo aquello que requiere Tu puesto de trabajo Pero fíjate que eso Que has dicho Es súper importante Cuando pones a las personas A desarrollar Aquel talento Que tienen Especial Es cuando realmente Pueden aportar Algo diferencial A la empresa A mí me gusta mucho El ejemplo este Del mono y el elefante ¿No? Y además en educación Pasa mucho Tú no puedes pedirle A un mono y un elefante Que te suban a un árbol Le estás pidiendo lo mismo A dos animales Que están Hechos para cosas Totalmente distintas Entonces En educación pasa mucho Y es que A todos les pedimos Que nos entreguen lo mismo Cuando a lo mejor Lo que tendríamos que hacer Es detectar Que hay una persona Que es muy buena En música Y tendríamos que potenciar Esa habilidad de la música ¿No? O alguien que es muy bueno En naturales Y le gusta la medicina Y es muy bueno en eso Y lo focalizamos en eso ¿No? Focalizar en esos talentos Que tienen los empleados Y no ponerlos a hacer cosas Que no le gustan ¿No? O sea que ahí estoy totalmente De acuerdo contigo David Oye y algún caso De transformación Que hayas vivido tú Que digas Mira Esta empresa Que bueno Pues hizo este cambio No hace falta que nos digas El nombre de la empresa Por supuesto Pero algún caso Que quieras compartir Interesante Y luego hablamos del libro Que también También salen casos Por allí Pero digas Mira Este es un caso Que me parece relevante Hemos hecho estos cambios Y ayudaron mucho A cambiar ese bienestar Fíjate A mí Cada vez me gusta hablar Más de bienestar O de realización Que de felicidad ¿No? Por lo que decías De que la gente Sigue confundiendo felicidad Con esa realización ¿No? Que se entiende Que la felicidad Es una cosa light Una cosa De happy ¿No? Y al final Esto va de sentirte bien Con lo que haces No sé si puedes compartir Algún caso O algún Bueno No sé Algo que digas Mira Este tema Es muy importante En esa felicidad Total Fíjate que En este punto Igual yo Cada vez me voy Hacia la otra corriente Yo era como tú Y empezaba a pensar Si no deberíamos hablar De bienestar Sin embargo Yo el bienestar Lo asocio más A la parte de salud De bienestar emocional De bienestar físico Sin embargo Creo que la felicidad Es un paso más allá Al que tenemos que atrevernos Hoy en día hablar ¿No? Realmente Entendemos que la felicidad Es algo de nuestra vida personal Y no realmente La felicidad también Tiene que ver Con nuestra vida personal Precisamente Pues que nuestra vida personal También está integrada Por la vida laboral Hemos acostumbrado A separar ¿No? Y precisamente Lo que hablábamos antes Sábados y domingos Son nuestros días De felicidad Y el resto de la semana Simplemente voy a cumplir El trabajo Estamos desperdiciando Cinco días a la semana Cuarenta horas a la semana Oye También se puede ser feliz En el lugar de trabajo Y combinarlo todo ¿No? E integrarlo Entonces Cada vez Soy más corriente A defender esa palabra Aunque bueno Yo muchas veces No entro en ese debate Ese debate A mí me preocupa bien poco Yo lo que me siento Es ayudar A nuestros clientes A conseguir los resultados Que son Tener a empleados Que se sientan contentos En su lugar de trabajo Y que generen Pues esos resultados Que buscamos Y algún caso En concreto Pues mira A mí me gusta mucho Hablar de una empresa Que se dedica Alquiler de tecnología Para eventos Y demás Que me llamó Su directora general Bueno eran dos Co-directores Y me llama Y me dice Hola Manu He leído sobre ti Sobre tu proyecto Y dice Y es que mira Yo quiero crear Un departamento De felicidad Y me llamó La directora general Fíjate Mucha gente me pregunta Oye ¿Y a ti quién te llama? Los directoros de recursos humanos O los directores generales Y yo muchas veces lo digo Y tú eres el director general De la empresa David Muchas veces La preocupación por su gente Está más En el director general O directora general Que a veces En el director de recursos humanos Porque a un director general Le pueden preocupar Los números La contabilidad Obviamente Todo lo que tiene que ver Con los resultados Pero muchas veces El mayor dolor de cabeza No sé si te ha ocurrido David Es ¿Cómo hago Que toda la gente De la empresa Esté bien Para que den lo mejor de sí? Yo creo que eso es alcanzar Como el siguiente nivel ¿No? Sabiendo que si tú tienes A la gente feliz Los resultados van a llegar ¿No? Y además se ha demostrado A través de investigaciones Y nada Esta empresa me llamó Y estuvimos creando un proyecto ¿No? Entrevistamos a todas las personas Estuvimos analizando Hicimos un proceso De transformación Detectamos las necesidades Creamos unas iniciativas Y bueno Esta empresa ha crecido Pues de Unos dieciséis Y pico que eran Acerca de Tenta y pico Cincuenta deben estar ya Porque Cada vez que hablo con ellas Son diez quince más ¿No? Y fíjate Y hablamos del enfoque En la felicidad laboral ¿No? Y ella era Directora general Que además hacía La parte comercial Y me dijo Que se había dado cuenta De que realmente Donde más obtenían Eran O sea Todo lo que habían conseguido Era gracias a su gente Y que ahora Donde tenían que poner foco Es en seguir cuidando De esa gente De su felicidad Y de conseguir Que sacaran lo mejor de sí Y bueno Crecimiento ha sido Súper exponencial Y luego por compartir Otro caso Y no hablar únicamente Del tuyo Que también está En el libro De Ciberclick Que aquí en España Has conocido Me gustaría hablar Del caso de Contento Que está en Colombia Tú has leído el libro Y lo conoces Les conozco Sí, sí, sí Es brutal Es brutal Porque el caso de Contento Es una empresa Que se dedica Al tema de call center Pero además Se dedican a perseguir amorosos Como lo llamamos Aquí en España Entonces ¿Cómo consigues Que un call center Que es la antítesis Total de la felicidad Que normalmente Es una empresa Tan polil Que la gente No quiere trabajar en eso ¿Cómo consigues Darle la vuelta Y que la gente Sea feliz En ese lugar de trabajo Ellos le dieron la vuelta Y le llamaron Perseguir sueños Ayudar a conseguir Los sueños De sus clientes Es gente Que tiene dificultades Para pagar Que tiene deudas Y les ayudan A poder pagarlo Para poder cumplir Luego sus sueños Fijaros Cómo le dan la vuelta Al propósito Y además Ellos trabajan Jornadas de felicidad De conseguir los sueños De los empleados Trabajan la parte emocional El bienestar El bienestar físico El bienestar emocional Y además Parten de una filosofía Que ya venía Como ella dice De su papá Angie es la CEO Y su papá Ya lo hacía Cuidaba de su gente Lo que pasa Que ella lo quiso Crear en un modelo Que no únicamente Quedaran algo Que salía de forma informal Sino que fuera sostenible En el tiempo Y que el día Que no estuviera su papá Esa filosofía Quedara marcada En la compañía Y bueno Ellos también consiguieron Donde se hicieron Donde se hicieron Un estudio De los resultados Que iban a conseguir A nivel de facturación Año tras año Creo que fue Del 2014 Al 2020 O 2019 Y cada año Tras haber implantado La cultura de felicidad Que fue de forma paralela Vieron como los resultados Iban alcanzando Más resultado Y en menos tiempo Cada año Entonces ellos Podrían ver Sin haber tenido El objetivo De crear la cultura De felicidad Para conseguir esos resultados Que indirectamente O directamente Fruto de esa cultura De felicidad Los resultados Se estaban construyendo Exponencialmente Y en menos tiempo Entonces Ahí se asocia Que la felicidad laboral Del empleado Acaba impactando En los resultados De negocio No sé si ahí Quieres añadir algo tú David Que lo digas De primera mano Sí El caso lo conozco Que también Estuvieron en España Un poquito antes De la pandemia Y mira Tenía que visitarles En Colombia Está pendiente Pero Es que yo Bueno Para mí es sentido común Al final Es pura lógica Si alguien no está bien Y no está motivado En un trabajo Difícilmente Va a poder hacer Va a poder hacer Un buen trabajo Pero bueno Vamos a hablar De lo que hemos venido a hacer Que es hablar de tu libro Que cuando uno publica un libro Hay que hablar de él Y tenemos el libro Happy Employee Experience Que además Manu ha sido tan amable De dejarme leerlo antes Y hacerle una reseña Vamos a hablar un poquito De qué habla el libro A mí Hay un concepto Que hablas en el libro Que es El retorno De la emoción Return on emotion El ROE En lugar del ROI Cuéntanos Qué es esto Y para qué sirve Pues mira Fíjate Cuando yo he investigado Mucho Yo puedo decirlo Me he convertido en un friki De la felicidad laboral En el buen sentido De la palabra Y cuando investigaba Sobre ello Me daba cuenta De que todo el mundo Que lo implementaba Hablaba de un concepto No lo llamaban ROE Así lo quise llamar yo Pero Hablaban de un concepto Y es que al final Cuando tú tienes a la gente feliz No es que obtengas un ROI Únicamente Sino que obtienes un retorno De la emoción Y eso qué significa Que ese retorno De la emoción De gente comprometida Es muy poderoso Y eso acaba incidiendo En que se multiplique Exponencialmente El retorno De la inversión Que obtienes Y nosotros Desde el área de personas O desde el área De gestión De personas Tenemos la gran oportunidad De ser una de las pocas áreas Que puede generar esto Seguramente Si nos podemos analizar Dentro de la empresa La única que puede lograr Algo parecido Es marketing O incluso ventas Con el cliente Pero fijaos que nosotros Lo tenemos a nivel interno Tenemos a nuestra gente cerca Los conocemos Y podemos utilizar Ese retorno a la emoción Que yo le llamo Ese retorno De conseguir Que florezcan Las emociones En las personas Fruto de que tú Las estás cuidando Porque al final Las empresas Las forman personas Y tienen emociones Cuando tú consigues Conseguir esa emoción De tu gente Tienes un compromiso Multiplicado Tienes unos resultados Multiplicados Tienes unas ventas Que obviamente Fruto del anterior Se multiplican Las calificaciones De clientes ¿Cómo van a ser Si tú consigues Que transmitan Esa emoción Al cliente? Pues más positivas Y en consecuencia Obtienes resultados Mejores Como son ahorro de costes En rotación En bajas Etcétera Y todo eso Multiplicado exponencialmente Por la emoción Y creo que es un concepto Como tú dices Muy interesante Que pocas otras áreas Pueden aplicar Y que son difíciles De medir Pero que lo que decíamos Que si aplicas la lógica Ves claramente Que funcionan Así que oye Todos los que nos escucháis Que afortunadamente Cada vez sois más Y gracias por estar ahí Si os interesa el tema Leeros por favor Happy Que va a ser una Pues esto Yo digo Yo lo encuentro Un manual muy práctico Un manual muy didáctico Para dar esos primeros pasos ¿No? Y asegurarte Que lo que estás haciendo Construye y suma A mí hay una Hay una pregunta Que me interesa mucho Es tu respuesta Si tuvieras que darle Un consejo A un manager O a una manager Que quiera apostar Por la felicidad ¿Cuál sería El primer consejo Que le darías? ¿No? El primer punto de partida Pues mira Aquí Yo siempre digo lo mismo ¿No? No soy nadie Para dar consejos Yo al final Lo que comparto Es mi experiencia ¿No? Y hay una clave Y que muchas veces Dentro de las compañías No se tienen cuenta Y es que el compromiso De la transformación Porque al final Esto supone una transformación Un cambio de cultura Está en la persona Que es el líder De la organización Que muchas veces Yo lo digo Para mí El CEO de una organización Es el único Que es líder Sin tener alma de líder Porque al final Es el ejemplo De una organización ¿No? Es en el que Todo el mundo se mira Un manager Al final Puede ser un líder O no serlo Pero Si no lo es Tampoco lo vas a catalogar Como líder Lo vas a catalogar Como jefe Pero un CEO Sí que va a ser tu líder Porque al final Es el que lidera Esa organización ¿No? O el que maneja Esa organización No me gusta utilizar Esa palabra Pero al final Es eso ¿No? Entonces ¿Qué consejo doy? Que si quieres generar Esa transformación El primero que debe Transformar Eres tú Y el primero Que se debe implicar Con los proyectos Eres tú Y hay un ejemplo Muy claro Que os va a ayudar A entenderlo Yo estaba En una reunión Ahora Pues cosa ya de dos años Que con el COVID Siempre digo un año Y luego es un año más Ahora todo le tengo que sumar Un año Porque es como que ha habido Un vacío temporal en medio Y hace dos años Debe hacer ya Estaba en una empresa Del sector sanitario En Madrid En una reunión Y me hablaban De un cambio de CEO Que tuvieron El CEO anterior Había puesto un futbolín Un futbolín en la empresa Eso sí El futbolín estaba cerca De la mesa del CEO Y se ve que cada vez Que alguien iba a jugar Recibía miradas Fulminantes del CEO Que dices Oye ¿Para qué lo pones? Si luego A la gente le das a entender Que no lo pueden utilizar ¿No? ¿Sabéis qué fue lo que hizo El nuevo CEO Nada más sentarse en su mesa Dejar las cosas Irse al futbolín Y pegar un grito al aire Y decir Oye ¿A quién se echa una partida? Y eso fue como un boom ¿No? O sea Eso fue Señores Señoras Empezamos a cambiar Y las cosas van a cambiar ¿No? Y vamos a hacer las cosas De otra manera Y aquí lo que importa Es la gente Y es un gesto Pero ya estás mostrando cambio ¿No? Y precisamente Yo siempre digo Es que no nos queremos En la parte superficial Sino que hagamos el esfuerzo De crearlo desde la estrategia Como hacemos con cualquier otro proyecto ¿No? En el libro hablamos De la estrategia De los pasos a seguir De qué hace feliz al empleado Iniciativas que se pueden aplicar Pero normalmente Lo que nos encontramos En aquellas empresas Que lo intentan Es que tratan de copiar A empresas Que a lo mejor van muy avanzadas ¿No? Pones un futbolín Pones cestas de fruta Pones unas frases motivacionales O haces unas oficinas chulísimas Pero luego tienes problemas de base Tienes un manager Que te hace la vida imposible Tienes un ambiente De trabajo tóxico No tienes problemas De formación Que permitan a los empleados Crecer No pueden encontrar Retros profesionales Dentro de la compañía Entonces Que tú a mí me pongas Una cesta de fruta Por ejemplo Cuando yo con el salario Que me estás pagando No puedo pagar prácticamente El alquiler Para mí es prácticamente Un insulto Oye Prefiero que me subas En ese momento Un euro mi salario A ponerme una cesta de fruta Porque necesito pagar Mi alquiler Ahora que ya cubres Unas necesidades básicas Con un salario mínimo viable Que le llamo Y a partir de ahí Empiezas a implementar Otro tipo de cosas Que también son importantes Porque el empleado de hoy Viene demandando Muchas otras cosas Más allá del salario Como flexibilidad De trabajo Oportunidades Flexibilidad Esa flexibilidad Para trabajar En cualquier horario Etcétera Etcétera Hablamos de todos los factores En el libro Cuando eres capaz de Buscar el equilibrio Entre todo esto Es cuando realmente Empiezas a ser considerada Una empresa feliz Donde los mejores profesionales Quieren trabajar Entonces como consejos Primero que se impliquen Activamente en el cambio Y segundo que lo hagan De forma estratégica Porque si no se va a quedar En iniciativas aisladas Que no van a suponer el cambio Oye Y desde el otro punto de vista Que también es una pregunta Que a mí me hace mucho Cuando alguien está en una empresa Que no se siente valorado Que siente que El management Pues no cree en las personas Que pues todavía las hay ¿Qué le dices a esta persona? Yo siempre digo lo mismo Igual que las empresas Buscan el mejor talento Para su organización Un empleado debe buscar La mejor empresa Para ellos Entonces yo siempre busco Ese match cultural Busca aquella empresa Que conecte con tus valores Y que al final Te traten bien Porque de qué sirve Estar en una empresa Donde no te sientes valorado Donde no te sientes querido Por eso yo muchas veces Lo digo Si te lo puedes permitir Vale a veces la pena Cobrar un poquito menos Y estar más a gusto Entonces siempre digo Que busques ese match cultural Que luego hay situaciones Y situaciones Que a veces no es tan fácil Dejar el trabajo Porque tienes que pagar Las facturas Porque no te sale otra oportunidad Porque tienes una edad Y no te quieren contratar Entonces ahí tienes que trabajar Tu marca personal Etcétera Pero en el momento Que tengas oportunidad De dar el salto A una empresa Donde puedas estar mejor Tienes que dar el salto Tú tienes que elegir Aquella empresa Donde realmente te valoren Siempre hay pasos intermedios Puedes hablar con tu manager Puedes hablar con la organización Trasladarles esto Pero por norma general Cuando empiezas a sentir eso Y es que ya lo has intentado Y que realmente No estás en el lugar que tocan Y hay muchas otras empresas Que sí Ahí hay menos De las que quisiéramos Pero cada vez más Además Lo estoy viviendo de primera mano El crecimiento La curva está haciendo Realmente así Más después del COVID Que se están preocupando Por el talento Y de forma genuina Antes igual era un poco Más de maquillaje De cara a atraer talento Y ahora creo que ya Empieza a ser algo más genuino Y que se implanta Y que ya está aquí Para quedarse Manu Nos quedamos sin tiempo Una última pregunta ¿A ti quién O qué te inspira? Pues mira A mí me inspiran Muchas personas Pero me gustaría hablar De una persona Que fue fundamental En este movimiento La felicidad laboral Y que fue Tony Harris ¿Vale? Todos los que estamos En el mundo de felicidad laboral Lo conocemos Por ser el fundador De Zapos Una empresa Que realmente Puso al empleado En el centro Para luego poner Al cliente en el centro Y demostró Que realmente Si quieres poner Al cliente en el centro Lo primero que tienes que cuidar Es de tus empleados Y bueno ¿Por qué? Pues porque recientemente Creo que fue este mismo año Si no me equivoco Murió en un accidente doméstico Además de la forma Más inverosímil En un incendio Y era una persona Que ha trabajado siempre Por la felicidad de la gente Y por transmitirlo al mundo Y que esto fuera un movimiento Y así como un pequeño homenaje Pues nombrar a Tony Harris Que creo que Que ha hecho un gran trabajo Y que nos ha ayudado A que a día de hoy Estamos hablando de esto Pues nos quedamos Con esta recomendación Y a todos También aparte De leer el libro de Manu Pues también que leáis El de Tony Que era Delivering Happiness Y si la verdad Es que fue una pena Pues nada Manu Muchísimas gracias Edu ¿Cómo llevas tú La felicidad esta semana? Yo la llevo Conforme se va acercando El verano Parece mentira No sé Es como una reacción Química extraña Que va como en incremento Pero no La verdad es que Yo siempre lo digo Y no es por postureo Ya sabéis que aquí Intentamos siempre Decir las cosas Tal y como son Y es que yo Ya es que ya La felicidad la llevo ya De base Primero porque me han enseñado A ser feliz En lo que hago Y en mis trabajos anteriores Gracias a esto que hacemos Aquí cada lunes Y me han ayudado A entender Cómo serlo Y cómo comprender Esa felicidad Y llevártela En forma de energía En tu día a día Y luego Pues porque me encanta Lo que hago Y soy muy feliz Oye ¿Por qué no? Y además Edu Sabías que el 50% De la felicidad Es genética Así que seguramente Ya lo llevas En los genes Mira Es más Sabría decirte De qué parte de familia Me vendría La felicidad Pero ahora no entraremos ahí Que no son los edus inspiradores No es el momento No entremos Exacto Ya haremos algún día Especial Psicología Pero bueno En todo caso Manu Ha sido un auténtico placer Escucharte de verdad Nos has inspirado Una auténtica realidad También No perdáis de vista Su último libro Y desearte ya Toda la suerte Y como nos cuídate mucho Muchísimas gracias A ti A David Por esta invitación Me lo he pasado genial Y nada Nos vamos un poquito Más inspirados David Acabamos ¿Qué les decimos A nuestras inspiradas E inspirados? Pues ahora Sobre todo Que salgáis Que aprovecháis Este buen tiempo Todavía manteniendo La distancia De seguridad No estemos Muy muy cerca Y vamos a aplicar El reto líder Vamos esta semana A hacer esto De oye Vamos a fijarnos E intentar hacerlo bien A la primera Para no repetir Ser más eficientes Y oye Intentar Los que están a vuestro alrededor Que les inspireis Con vuestras acciones Feliz semana a todos Suscríbete a nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias!